El IBEX ha despertado con un importante hueco alcista justo en plan zona de resistencia, los 9163 puntos. Lo malo, el hueco alcista este miércoles, pues en la gran mayoría de las ocasiones, no siempre, se suele rellenar en el mismo día o en las sesiones posteriores, al menos de forma parcial. Pero sí, qué duda cabe que si fuéramos capaces de cerrar el hueco bajista de los 9163 tendremos una importante señal de fortaleza. De hecho, desde ese momento podemos incluso pensar que tiene el camino despejado hasta la resistencia de los 9400-9450 puntos, por donde pasa la impecable directriz bajista que une los máximos decrecientes desde mayo. De hecho, solo por encima de esta comenzaremos a pensar que quizá esté cambiando la tendencia. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos el hueco de la apertura de hoy en los 8.988 puntos y sobre todo los mínimos anuales en los 8.627. Gracias por ver el video.